Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Arsuscriptor, hola, ¿qué tal? Coleccionista, hola, ¿qué tal? A toda la gente que ve los videos de ArsusColector, bueno, pues ya estamos aquí para un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo esto, que son, pues unos huevos así grandes de plástico con figuritas de bod esponja, veanlo, aquí lo tenemos, este señor, este tremendo bod esponja, bueno, pues aquí lo tenemos, vamos a ver qué figuras nos salen, esto me recuerda a lo que eran los animal ojos si tú te acuerdas de esto, bueno, pues ahí está, me recuerdan así a los animal ojos, pero bueno en esa ocasión eran llaveritos de animales, aquí veremos si nos salen, no sé, pues llaveritos de esto que es bod esponja, así que bueno, pues ¿qué te parece si iniciamos ya con este tremendo video abriendo estos cuatro huevitos de bod esponja, ¿estás de acuerdo hermano? ¿estás de acuerdo? bueno, vamos así ya, vamos así ya bueno, pues vamos a empezar con la apertura de estos tremendos huevitos, veanlos, ahí están bueno, pues me los encontré mientras andaba yo caminando, andaba yo vagando, ahí y bueno, pues los vi y dije, ay, me voy a llevar estos para el video bueno, vamos a hacer algo diferente a los amongos, porque hemos estado haciendo muchos amongos y entonces, bueno, pues ¿qué les parece si abrimos el primero? pero señores y señoras, vamos a bajarle aquí, cortamos todo esto, se lo quitamos vamos a darle, vamos quitando toda esta tira a ver señora, vean, ayúdame, ahí está, perfectamente bien ahí se abre y así abrió, miren, y así abrió, pero quiero quitar toda la tira, bueno, ya, ahí está entonces, vamos a ver qué es lo que trae esto, vamos a darle, ya quitamos todo esto y bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está y bueno, pues esto, esto qué carajos es parece ser una patineta, pero primero vamos a ver esto pues hay dulces, vean tenemos aquí unos dulces, los cecillos tenemos un memorama, me parece que existe es un memorama de voz de esponja a ver, ábrete ábrete, ábrete, ábrete ábrete, carajo ahí está, memorama de voz de esponja estaba al revés, veanlo, aquí lo tenemos aquí está nuestro pequeño memorama que son creo que cinco piezas, no, veanlo, ahí está aquí lo tenemos, aquí tenemos a Patricio y aquí tenemos a Calamardo vean, bueno, pues es este de cinco, aquí lo tenemos qué más hay, a ver, vamos a ver aquí abriendo esto pues aquí tenemos una calcomanía vean, ahí tenemos al bot esponja vean, bien enamorado bien, tremendamente bien enamorado veanlo ahí no sé a quién le está mandando besillos pero bueno, pues ahí le están mandando besillos y bueno, pues aquí tenemos lo que nos puede salir, no bueno, pues en esta ocasión nos salió esto que es una patineta vean, aquí lo tenemos vean, ahí está el diseño de voz de esponja está bonita la patineta esta patineta sí sí me gustó bastante véanlo está chula, está bonita a ver, vamos a ver si corre vamos a ver pues corre poco pero bueno pues ahí está este es lo primero que sacamos ahí está nuestra patineta y obviamente estas pequeñas calcomanías de voz de esponja que están verdaderamente bastante, bastante padres y bueno, vámonos con el segundo vamos a ver qué pasa con el segundo vamos a abrir este a ver vamos hermano vamos hermano ya a ver a ver, a ver, a ver, a ver ojalá es que está difícil de abrir esto, eh está difícil ahí está parece que ya quiere parece que ya parece que ya y ya ya salió perfectamente bien y vamos a abrirlo ahora ahí está y vamos a ver qué tenemos aquí a ver primeramente aquí yo creo que viene la calcomanía sí vean ahí está la calcomanía de voz de esponja bueno pues aquí lo tenemos vean aquí está diferente véanlo a este señor ahí está no sé qué está haciendo apretando no sé la ketchup y la mostaza véanlo bastante feliz ahí el voz de esponja bastante, bastante loquito el señor y luego qué más tenemos pues tenemos otro rompecabezas digo otro memorama no es otro memorama sí creo que sí es otro memorama vean es diferente no es igual pensé que era diferente pero no es igual entonces ya tengo dos de estos bueno lo hubieran puesto diferente para que fueran armando más piezas no porque bueno pues que de qué te sirve que sean iguales y esto qué carajo es a ver es que este hay que verlo por aquí a ver sí ok qué hace este es un telescopio vean es un telescopio vean sí es un telescopio vean ahí está pues está sencillón pero está bonito vean ahí está por esponja con su telescopio vean es todo lo que sale sí creo que sí es todo lo que sale sí nada más sí es un telescopio nada más bueno pues ya tenemos una patineta y tenemos un telescopio así que bueno vámonos vámonos por el otro vamos a ver qué pasa con el otro a ver vamos a abrirlo vamos a abrirlo este señor vamos a abrirlo ábrete hermano ábrete ahí está ahí está vean a ver vamos a ver qué trae este ya tenemos una patineta y un telescopio y este este qué es bueno pues lo mismo aquí trae dulces bastante suculentos aquí pues trae la calcomanía vamos a ver la calcomanía en este caso cómo es nuestra calcomanía a ver a ver a ver a ver a ver a ver ah es la misma vean es la misma ahí con la salsa y lo que es la mostaza vean pues es igual esta sí es igual no nos salió nada diferente otra vez esto y esto es lo mismo bueno pues este ya no lo voy a desplegar vean es lo mismo que es el memorama y aquí tenemos vean esto vean esto que es aquí aquí les soplas no aquí les soplas si no y esto aquí es y le pones este palito si es algo así creo que es algo así por aquí se le sopla y empieza a girar supongo supongo bueno pues aquí lo tenemos este también vean pues es un juguete de boda esponja está padre me gustó más la patineta sinceramente hasta ahorita me ha gustado más la patineta pero bueno pues ahí va ¿no? ahí va y bueno vámonos vámonos con los tremendos saludillos y ya después abriremos el cuarto ¿estás de acuerdo? y bueno pues vamos a mandar los tremendos saludillos a la gente que nos comentó en el video anterior ya se me fue para allá la pelotita vean aquí está la pelotita esto va aquí y bueno voy a mandar el primer saludillo para lo que es Carlos Eduardo Reyes Martínez uno más para Sniper Clips Plus para Kumalinkan para Fantasma para Changuito 12 y para Miguel Ángel Sánchez Morales bueno pues esas son las personitas que nos mandaron un comentario lo cual agradecemos porque este canal bueno pues es de ustedes bueno pues gracias de verdad que sí gracias por estar comentando y bueno pues aquí seguimos estamos de acuerdo así que bueno vamos a proceder a abrir el último que es este vean es este huevito y vamos a ver qué tal que nos va a salir ya tenemos una patineta ya tenemos un telescopio veanlo ahí lo tenemos y tenemos este que hay que soplarle para que la pelotita suba bueno ahí está así que bueno vamos a ver qué pasa qué pasa con este señor a ver qué qué es lo bueno bueno pues vamos a darle ya nomás nos queda uno vean ahí está solamente uno y bueno pues a ver vamos a abrir yo esperaba que me salieran figuritas de voz de esponja como ya las había por ahí abierto unos huevitos si se recuerdan ya habíamos tenido ahí algunas figuritas de voz de esponja y bueno yo pensé que aquí íbamos a encontrar un poquito de más figuras de esas pero no o sea aquí lo que está trayendo son accesorios a ver ábrete ábrete ah que la canción a ver vamos a abrirle aquí porque está cuesta un poquito de trabajo ahí está y bueno pues vamos a ver qué es lo que ésta tiene vamos a abrirla abrimos 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 ahí está excelente excelente y bueno vamos a ver vamos a abrirla ya se abrió y bueno ahí está vean oh pues es otro telescopio vean ya tenemos dos telescopios solamente que son diferentes vean este es como verdecito como color verde agua algo así un amarillito y este es totalmente al revés vean pues están al revés vean pero las imágenes bueno pues son diferentes ahí tenemos nuestros telescopios vean así ahí así no ahí así veanlo ahí están ahí están nuestros telescopios bueno pues ahí están qué más tenemos bueno pues tenemos nuestra calcomanía vamos a revisarla cuál es la que nos salió en esta ocasión y bueno pues nos salieron dos personajes nos salió aquí a voz de esponja y nos salió patricio véanlos ahí bastante felices bastante contentos ahí los señores porque bueno están apareciendo aquí en este tremendo vídeo bueno pues ahí está tenemos el memorama que es igual supongo que es igual sí sí es igual vean pues este ya no tiene caso verlo y bueno pues ahí están los dulces bueno pues estas son las cosas que nos salieron aquí en estos huevitos vean pues me agradó más la patineta sinceramente vean esta patineta está bastante chula está bastante bonita esta patineta ahí está padre ahí está bueno pues con esta tremenda imagen de la patineta me voy a despedir estamos de acuerdo bueno pues recuerda comentar recuerda compartir recuerda pues mandar tu comentario lo cual te voy a agradecer y bueno yo soy Astus Collector y te veo en el siguiente vídeo hasta luego un saludo y te veo un saludo y te veo un saludo y te veo